Estás desistida, con la vida sigo, y te traslaste, porque me respetan, Estás desistida, con la vida sigo, y te traslaste, porque me respetan, Estás desistida, con la vida sigo, y te traslaste, porque me respetan, Estás desistida, con la vida sigo, y te traslaste, porque me respetan, Gracias por ver el video.